La opinión es una selección que siempre nos dio esperanzas, porque siempre venía con un invicto impresionante. En los 16 partidos se perdió el primero, y la verdad que ahí nos quedamos sorprendidos todos los argentinos, no entendíamos por qué nos había pasado eso, sabiendo que es fútbol igual, pero no encontramos la razón, el motivo, por lo cual ahora no es eso. La verdad que veníamos complicados para este encuentro con Vígico, que no era un partido fácil, se nos podía derrumbar todo en un partido, pero gracias a Dios lo pudimos acelerar, así que todo no estaba nada dicho, falta el partido contra Polonia también. Con muchos nervios, estoy del corazón acelerado, con muchos nervios, con mucha felicidad, mucha emoción, alentándolos, me fui en el entretiempo a hablar con la pelota del tiempo abajo, que les recomiendo este lugar a todos, que vengan, no se lo pueden perder, y bueno, ahí el Diego que yo sé que nos guía y está siempre con nosotros de arriba. Be. So. Curl. Let's go.